qué te parece este viernes hoy tú y yo aquí en asma r no sé piénsalo hola cámara ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Brenda! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás, chiquita? ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Penida! ¡A mi like! ¿Qué tal? ¡Hola, Brenda! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué pena! ¡Qué! ¡Oh! ¡De río! ¡Penida! ¡Saludos hasta allá! ¡Chiqui Baby! ¡Hola, Omar! ¿Cómo estás? ¿Qué hora tienes, Brenda? ¡En río bravo! ¿Qué hora tienes tú? ¿Qué hora tienes, chiqui baby? ¡Hola! ¿Dónde andas, Omar? ¡Penida! 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 ¡Hola! ¡Si tú me extrañaste, yo también! ¡Así que dime! ¡Me extrañaste, chiqui baby! ¡Dime qué sé! Hola, amiga, la gente Gracias, pero te porto ¡Penida! Quiero que estés conmigo ¡Penida! ¡Penida! ¿Qué comprendas? Quiero que estés conmigo ¡Penida! ¡Conmigo! ¡Conmigo! Así que ¡Penida! 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 ¡Conmigo! ¡Gracias, Omar! Hola Andrés Vamos Omar Rosame a Rosame Dale, dale Omar Es un niño malo Quiere que no lo comamos Quiere que no lo comamos Sí, gracias Omar Quiere que te comamos Quiere que te comamos Omar Quiere que te comamos Bolseras, gracias Bolseras, bolseras Bolseras Quiere que te comamos Omar Niño malo Niño malo Hola CDN Me ando comiendo Omar Porque se porta mal Me lo como Te encanta mi vaso Ay gracias Brenda preciosa Ya me sigues Brenda Para que todas las noches Tengamos un momento De ASMR Aquí en vivo Brenda Gracias Brenda Por seguirme te ganaste Que ella también te siga preciosa Ay hola Francisco Me vas buscando Omar Porque me atroja Amo sombreros Saca los sombreros Saca los sombreros Omar Vamos Se viva Hola Pacoco 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 Ven aquí Pacoco ¿Cómo estás? Gracias Brenda Por seguirme Te comí también Te comí Brenda Te comí Mi preciosa Brenda ¿Cómo estás? Bienvenido Pacoco ¿Dónde andas? Hola Christian Hola Christian Hola Christian Hola Enrique ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te haces? ¿Cómo estás? ¿Qué te haces? Oh ese es Omar Precioso Como un niño Saco el sombrero Omar Soy tu paquera Omar Soy tu paquera Dime paquera Papi Soy tu paquera Dime paquera Papi Soy tu paquera Dime paquera Omar Soy tu paquera Dime paquera Papi Soy tu paquera Dime paquera Papi Soy tu paquera Hola flores, hola Andrés Le estamos haciendo el paile de la vaquera El paile de la vaquera Sí, Omar, soy tu vaquera, papi Soy tu vaquera Dime vaquera, papi Soy tu vaquera ¿Te gusta Pacoco, mi pelucuna? Sí, te gusta Pacoco, Pacoco, Pacoco No se te olvide, chiquipe Comparte este Con quien más tengas confianza Hola, Lucas ¿Me vas a comprar un chocolate? Gracias Sí, ya se fue, Ashley Ya se va, sí, ya se fue Hola, Marol Llegó Marol No lo conocemos, hay que invitarlo Que venga Marol, ven aquí ¿Dónde estás, Marol? Ven aquí O vamos por ti Ven aquí Qué bien, chiquipe Hola, Gatmar ¿Cómo estás? Gatmar ¿Cómo estás, Gatmar? Hoy, te voy a maquillar Tu carita Con mis deditos mágicos Primero, primero te voy a lavar tu carita Tu carita, tu carita, tu carita Te voy a poner jaboncito En toda tu carita Te pongo jaboncita así En toda tu carita de jaboncito Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita Casi llegamos a 10 Casi llegamos a 10K Corazón, precioso En toda tu carita En toda tu carita Alexis, está extraño eso que dijiste Tu carita, tu carita, tu carita Te pongo, te pongo, te pongo Te pongo, te pongo Entra, tu carita, te pongo jaboncito Lorenza, hola ¿Cómo estás? Te pongo jaboncito, Rodrigo No, tú me vas a invitar a los tacos Hoy, Ernest Rodri No te olvides Es viernes de tacos Limpito los tacos Vamos, vamos Vamos a los tacos Te limpio Cojamos Tu carita, tu carita Tu carita Lo limpio, lo limpio Tu carita Y más rápido Alexis, ya que se te seque la carita Deja, te la seco Bueno, más para acá Ven Te la seco con mi propio viento No, lo limpio No, lo fascina No, estamos장ado Listo chiqui Ya quedó seco tu carita Ahora te voy a poner un poco de estuero Para que trate profundamente tu piel Para que entre a las capas Más profundas de tu piel Hola Choha como estas Hola Ronaldo Deberías estar dormido descansando Ronaldo Andas de chumosillo En tu corita 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 En tu naricita En tu naricita Hola Alexis Andas con todo Vale Listo chiqui Ahora Voy a ver que se seque un poco Tengo un poco que seque un poco El suelo que penetra tu piel Voy a ver que penetra tu piel Este suelito para ponerte después Un poco de cremita E hidratarte tu piel Te vamos a poner cremita después Te vamos a poner cremita después de poner tu suelito Tengo que poner cremita en tu carita Tengo que poner cremita en tu carita En tu carita Mientras chiqui Saca los sombreros Saca los sombreros Alexis ya descansa tu dedito chiqui Ven para ponerte cremita en tu carita Hola Toro Carlos Martínez ¿Dónde andas? De las cirugías Pero que padre que salía todo Me alegro mucho que estés aquí Como si no hubiera pasado nada Ahora si listo para la cremita en tu carita Te pongo cremita Te pongo cremita Hola Gaita Te pongo cremita en tu frente En tu naricita En tu naricita ¿Cómo estás Cherry? Vamos chiqui Vamos chiqui Vamos chiqui Vamos Vamos Ronaldo Vamos Juan Cruz Hola Cristina Hola Cristina Ven aquí Ven para ponerte cremita en tu carita Hola Gustavo Ven para ponerte cremita en tu carita Hola Luis ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás? Hola Gustavo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gustavo ¿Cómo estás? Ashley No les hagas caso chiqui No pasa nada Ven aquí Hola Enrique ¿Cómo estás? Anda Gustavo Te estoy poniendo cremita en tu carita Quieres que te ponga cremita en tu carita Luis Quieres que te ponga cremita en tu carita Te pongo cremita en tu carita En tu carita En tu carita En tu carita Ok Te pongo cremita en tu carita Hola Naomi ¿Cómo estás? Te pongo cremita en tu carita En tu carita En tu carita Te pongo Diana Te pongo cremita en tu carita preciosa Naomi Gracias por seguirme Eder Tú también Hola Cristian y Manuel Ay falta mucho Ronaldo Así que tendrás un año Para estar en mis lives En lugar de ir a jugar Te pongo cremita Cristian Te pongo cremita Naomi Te pongo cremita Hola Giovanni Gracias Gustavo Te gusta mi pelucona Hola Leonardo Gracias por seguirme Te pongo cremita Charlie también Con esta peluca Me sigo pareciendo a Carly Ruiz Qué cosas Ojalá del cuerpo También Hola ¿Cómo estás? Vente Cúmita en tu carita Como dos gotas Agua Claro que no Luis Ya que sí Era yo Alexis Dice que después de hacer Me tuvo que poner los pies para arriba Creo que por eso Es cierto Te pongo cremita en tu carita Hola Iván Hola Sisley ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi chiquitito? ¿Te gusta mi pelucona? No te gusta o no te gusta Sift Sli No, no duele Chiqui pibi Cuando te los ponen No duele Duele después Ok chiqui pibi Tienes trumita en toda tu carita Ahora sí De la magia De la magia Magia De dejarte Hola Michelle Hola loco ¿Cómo estás? Súper pintada O pintado ¿Quieres? Se fue Es que tenía que tu ser Chiqui no te quieren suerte Ay yo también Gustavo ¿Cómo estás loco? Vente Tienes maquillaje Tengo un poco de ponte Ponte a pase en tu carita Pase, pase 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 En tu carita Pase En tu carita En tu carita Pase En tu carita En toda En toda En los ojos En los ojitos En los ojitos La nariz Por otro lado Por otro lado Hola Fernando ¿Cómo estás chiqui pibi? Me digas que sigues atorado Donde mismo Ya pasó, ¿verdad? Ojalá que sí Ay, ánimo, Ronaldo Qué emocionante Proceso vas a vivir Te pongo base a tu correa Te queda La misma que la mía Porque no tengo más Así que vamos a usar esta amarillita Junto a una amarillita No sabía, Fernando Casi se pusiera en cabasco Pero qué bueno Saliste temprano Llegaste tarde conmigo Como que no cuadra el horario, Fernando ¿Cómo es eso? Naomi Te pongo base a tu carita Antonia Hola, bienvenido, Antonia Hoy nos mandó una rosa Ay, de rosa Gracias, Antonia Rosame, rosame Dale, dale, Antonia Bienvenido, Antonia ¿Cómo estás? Te pongo base a tu carita Ver, Antonia Gracias, Antonia Ay, qué vicioso Saca los sombreros, Antonia Saca los sombreros Saca los sombreros, Antonia Quiero ser toda quera Así que saca el sombrero Saca el sombrero, chiqui Hola, Carla ¿Cómo estás? Bueno, chiqui ¿Quieres que te ponga Correntón en los ojos? La verdad Yo no uso Porque la base me ayuda Si tienes ojeras Muy de mapache Te pongo un poquito ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes las ojeras? Muy pronunciadas Antonia Fernando ¿Cómo tienes las ojeras? Charlie Gracias, Charlie ¿Cómo tienes las ojeras? Charlie Te pongo un poquito Correntón Nomás Si, Naomi Te maquillo Hola, Amanda Amanda Ven, Naomi Ven, Charlie Ven, Charlie Que no se preocupa Ven Ven, Charlie Ven, mi niño Pobrecito No se ha desvelado Fernando Ven, Alex Qué padre Qué precioso Alex Ay, gracias Alex Ven Ven aquí, Alex Ven Te pongo Correntón En los ojitos En el otro ojito Me faltó más En este Y un poco más En este Ahí está Chiquipi Ya no te ven Los ojos de mapache A ver Cierrame un ojito Así A ver Cierrame Ese no El otro Este no El otro A ver Cierrame A ver El otro A ver A ver Cierrame un ojito A ver Hola Marco A ver Alex Cierrame un ojito A ver Cómo se ve A ver Hola Florencia Cierrame un ojito Así A ver Para ver cómo se ven los ojitos De mapache Ahora cierrame un ojito Ahora cierrame un ojito Ay pobrecita Echale Echale Porque si no te vas a perder el maquillaje Y vas a quedar a medias Hola Toñis ¿Cómo estás? Aterrizo tus pestañas Ay pero es que no sé Chancla chiquitigame te la despinto ¿Por qué no? No te las enchine primero Dígame te la despinto Y el otro ojito también A ver Cierralo Sí Cierralo No te lo despinto Digo no te lo No te enchine En tus pestañitas Error de novata chiquitigame Súper error Vamos chiquitigame Mientras se maquilla Vamos con tu tapta Vamos chiquit Vamos Vamos con tu tapta Hay que llegar a quince Llegamos o no llegamos Hola Sebastián preciosa ¿Cómo estás? Hola Denku Llegamos o no llegamos Fer A quince Vamos 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 A quince Mientras te maquillo Ay no Toñis Es que no me quedan Me quedaron flojos Y no me gusta Como se ven de flojos Pero aquí andan Más o menos Mira este me queda más flojo Gracias Leonardo Por tu tapta Vamos Toñis Hay que llegar a quince Vamos Mientras te maquillo Sí Vamos Toñis Vamos Alexis Vamos Toñis Alexis Vamos Charlie Hola Marco Vamos Marco Vamos Naomi Vamos Marks Gracias por seguirme Marks Gracias No me deja Ay no Antonio No me digas eso No las gastes en rositas Mejor hay que esperar Cuando ya puedas Porque luego me andas enchilando Mejor salte del app Y vuelve a entrar Y Antonia Porque quiero ser Taquer a Antonia Así que Tienes que poder ser Leonardo Gracias por tu tapta Leonardo Gracias Vamos chiquita Hay que llegar a quince Entonces te maquillo Ahora déjame Te desmaquillo Lojito Hola Nica Bienvenida Bienvenido Te desmaquillo Lojito Te desmaquillo Te desmaquillo Esa está dañita Listo Ahora sí te lo voy a enchinar Ahora te enchino las pestañas Omar Gracias por seguirme Omar El crack ¿Cómo estás Omar? Te enchino tus pestañas Pestañas Ay gracias por salud Omar ¿Cómo estás? Antonio Ya eres parte de mi equipo Antonio Maracas Eres parte de mi equipo Chiqui El número 145 ¿Qué crees Antonio? ¿Qué pasa cuando eres de mi equipo? ¿Qué crees Antonio? Pregúntame Pregúntame ¿Qué pasa chiqui baby? Pregúntame Mientras te enchino las pestañas Tienes que venir todas las noches conmigo Antonio Me tienes que hacer compañía Todas las noches Hola Crepy ¿Cómo estás? Tienes esa responsabilidad Chiqui baby Estar en live Aquí Apoyándome con todo amor Todos los días Antonio ¿Estás dispuesta a hacer eso por mí? Por mí Y este equipo Hola Lequevas ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? No, no Pasamos Este En pari de ASMR Ok Te invito Antonio Sí, claro que sí Más te vale Antonio Sí, no Voy por ti Y chiqui ¿A dónde estés? Voy por ti Voy por ti Voy por ti Alexis descansa chiqui Alicia anda cenando ¿Qué andas cenando chiqui? Unos taquitos Ok Y te sigo enche Hola Tana ¿Cómo estás preciosa? Hola Uriel ¿Dónde está Uriel? Ven aquí Uriel Ven aquí Uriel Ven aquí Uriel Ahora sí chiqui Voy a enseñarte Las pestañas Hola Gonza Que te pongas rimel Gonza En las pestañas Hola Ipan ¿Dónde estás Ipan? Ven aquí Ipan ¿Dónde está el Ipan? Gracias Antonio Por ese I love you México Tana Una hora tarde No más No más Chiqui No mucho Gracias Antonio Por ese corazóncito corriendo Gonza Con las pulseras Qué precioso Gonza Como Gonza Omar Yo muy bien How are you baby? Bienvenido Hola Hola chiqui Hola Eduardo Una hora tarde No más No más una hora chiqui Te pongo Hola 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 Mejías Vamos Alex Ya casi 15 Charlie Ay aparece 13 Vamos Alex Vamos Antonio En el otro En el otro En el otro O un poquito más ¿Quieres un poquito más? Para que te vean unas pestañotas Ven En el otro 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 Gonza Ay Que Hermoso Thank you Omar Dice Eres very pretty Thank you Omar Muchas gracias Omar El crack Bienvenido A mi live Ya quedaron Tus ojitos Chiqui pibin Quiero que te ponga el labial Quiero que ahora te ponga el labial O primero Bueno Mejor Tani Gracias Mejor primero Te voy a poner Gracias a Tani Un poquito de chapitas Así que sonríe Así Para que se te vean Estos los pómulos Sonríe chiqui Voy a ponerte Hola Joel Gracias Antonio Corre Antonio Aquí te espero Aquí te espero Antonio Aquí te espero Aquí te espero Aquí te espero Aquí te espero Hola Joel ¿Cómo estás? Creepy Ven aquí Creepy Ven aquí Joel ¿Me seguiste? Joel Maracas Gracias Joel Te voy a poner Un poquito De robo O de chapitas Rojas Son rositas Son rositas En el otro cachetito En el otro cachetito Ay que precioso cachetito A ver sonríe Así Sí A ver sonríe Ay que bonita sonríe Esa chiqui Hola banda Jorge ¿Cómo estás? Ven aquí Banda ¿Cómo estás? Ay ¿Cómo estás? Gracias Mejía Ya eres parte De mi equipo Bienvenida Hola Future ¿Cómo estás? Ven aquí Future Queremos un Future Contigo Así que Ve Future Te invitamos Hola Doble Ay Anaí Te cambiaste de foto Ahora ¿Qué foto es Anaí? Cuéntame Ya volviste Tantáneo Fuiste al baño ¿A dónde Fue este? Ay ya quedó Bonita Tu carita Ahora te voy a poner Te voy a poner La piel Chiqui Baby Pero pero Vamos a poner yo Te voy a poner La piel Chiqui Baby Ahora Que Este Que tu foto Veo como Como una sombrita Y algo rojo ¿Qué es? Chiqui Baby Dime ¿Qué es? Te voy a poner Te voy a poner Bueno Es brillo Chiquito Ay eres tú Anaí Qué preciosa Déjamela Bebby Hola Daniel ¿Cómo estás? Te pongo Te pongo Te pongo Chiquito Chiquito Te pongo labial Chiquito Nada mal Chiquito 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 Ay Ven Ven Te pongo Te voy a poner un poco más Ven Te voy a poner un poquito más En tus labios Pon así Como una trompita Pon una trompita chiqui Alex pon una trompita Pon una trompita Hola Eris ¿Cómo estás Eris? Ay no Antonio Bueno si no puedes sombrero Entes una coronita No te preocupes Si no se puede sombrero Otra cosa No te preocupes A mejor anda fallando el sombrero No quiere que sea tu paquero Hola zorro ¿Cómo estás? Dile a nadie que más te siguen Si no no Jairo me saludaste Bienvenido Jairo ¿Cómo estás? Hola Hola Quieres que te ponga Tu rígula En tu poquita Hazme una trompita así Así Me la ponía así Así mero Gracias por seguirme Jairo precioso Pon una trompita así Así póngela Hola Julia Adrián Dice hola Qué guapas Gracias Es la peluca Julio Es la peluca Yo creo Bien Jairo Te pongo Quieres que te ponga más Quieres que te ponga más brillito Gracias Julio Por seguirme Vamos chiqui Ya tenemos 15k Vamos Vamos 20k Llegamos Sí O no Llegamos Sí O no Tú Qué dices Eris Llegamos O no Llegamos Porque dices Alex El Alex Que anda con todo Con el tap Yo creo que sí llegamos Hola Frank Cómo estás chiqui Ya nos empichamos Nomás así que ya nos empichamos Andas empichamos O vas a salir chiqui Ay el Toñez El Toñez dice que creo que sí llegamos Alex Crees que llegamos Ay gracias Frank Precioso Te quiero mucho Yo te quiero Te quiero Sí te quiero Dice Quiereme Yo te quiero Frank Yo te quiero Te quiero Demasiado Te quiero Te quiero Tepestado Alex Si llegamos Chiqui Si llegamos entonces A 20k Ay Anaí Si llegamos A 20k Si llegamos Tú qué querés Vamos Vamos Con San Con Santa Con Santa Con Santa Así que yo sí Creo que lleguemos Porque andan Ya andan Contada Con el Así que vamos Dale Dale Vamos Dale Dale Vamos Dale Dale Vamos Vamos Chiqui Tú Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Le di abajo Por error ¿A dónde le diste a nadie? Hola Likilario ¿Cómo estás? Gracias por seguirme Besitos Gracias Antonio Besitos Besitos Muchos besitos Gracias Pues tu carita Ya me quiero Dur, dur, dur Pintadita Te ves Divina Divino también Te puse lo básico Que yo uso Todos los días Chiqui Así que no parece Que traes el molcaje Pero no te ves mal No te ves Como si te acabas De levantar Ni como que Te voy a decir A un fiestón Te ves Divina Divina Te ves Divina Divina Julio ¿Cómo estás? Ven aquí Antonio Ven aquí Con si llegamos Con si llegamos A 20 Chiqui Piven Así que sí Con si llegamos A 20 A 20 Vamos a chicar Vamos a chicar Tú puedes Tú puedes Tú puedes Chiqui Piven Vamos Mi corazón Precioso Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos 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 Toñi Es que has de divino Yo te estoy en el espejo Hola Javi ¿Cómo estás? Gracias Zora Por compartirme Casi llegamos A PEN Casi Llegamos Casi Llegamos Casi A la Mario Yo sé Que tú Pienes Yo sé Que tú Pienes Hola ¿Cómo estás? Hola Focafit Ven aquí La boca Hola Brian ¿Dónde andabas? Isaac Ya no te había visto Isaac Porque eres un abandón a hogares Isaac ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Charlie Javi Pues bienvenida Chiqui baby Te invito A que pases Noches de asamarre Conmigo Todos los días Chiqui baby Bueno Chiqui chiqui Les tengo que confesar Que mañana Ay yo Ay no Pero les tengo que decir Mañana no voy a venir En la noche Es que es el cumpleaños De mi papá Y le voy a festejar Bueno La vamos a pasar En familia Entonces Mañana no te voy a ver Pero Javi Ya me seguiste Así que vas a poder Venir a mis lives Después de Hola baby Antonio ¿Pudiste? Si pudiste Antonio Soy tu daquera Tania Soy tu daquera Gracias Isaac Te voy a reñar Y ya porque no vinieron Soy tu daquera Tania Soy tu daquera Dime pa' que era Papi Soy tu daquera Dime pa' que era Papi Soy tu daquera Tania Dime pa' que era Papi Soy tu daquera Dime pa' que era Papi Soy tu daquera Soy tu daquera Tania Soy tu daquera Hola, Capi, ¿cómo te llamas? Gracias, Ronaldo Sí, Toñiz Sí, mañana cumple Jesús, ¿cómo estás? Saludos hasta Acapulco Ahora sí, Isaac ¿Qué pasó, Isaac? ¿Por qué no había venido? ¿Por qué no habías venido, Isaac? Hola, Maya Si te quedas aquí conmigo más ratito Hola, Milla Pero no vengas a enchilar, Isaac Amate Hola, Niva Se me quitan los picos Gracias, mi precioso Soy tu vaquera, Tania Soy tu vaquera Dime, vaquera, papi Soy tu vaquera Soy tu vaquera, papi No había baile pendiente, chiqui ¿Por qué te fuiste justo en este baile, chiqui, bebé? Ya lo iba a hacer Y creo que vi que no estabas Y ya lo había empezado Ay, no, Frank Iba a ser el payaso de rodeo Y te fuiste, ojé Me dejaste Hola, Jesús Martínez Y me quedé con tu baile Iba a ser, neta Iba a ser Iba a bailar No es cierto No me salen esos todavía Hola, Giovanni de Jesús Antonio, tú te ganaste con el sombrero El baile de la vaquera Soy tu vaquera Tania Soy tu vaquera Dime, vaquera, papi Soy tu vaquera Dime, vaquera, papi Soy tu vaquera Soy tu vaquera Ya me despeiné Ya me despeiné, chiqui, bebé Por andar haciendo el baile a la vaquera Ese baile también va a salir de Antonio en mi canal de YouTube Para chiqui, chiqui, si estás aquí Ay, gracias, Isaac, por el collar De la amistad Pero dime, Isaac, por qué no habías venido, Isaac Me siento abandonada, Isaac Por qué me abandonaste Soy tu vaquera, Tania Soy tu vaquera Ahora el baile del Frank Ah, Frank, pero si estás Es que no te veo Dime que si estás Pon, sí, aquí estoy Aquí estoy Pon, sí, aquí estoy Gracias, Giovanni Ven aquí, Charlie ¿Dónde te me fuiste? Aquí andas Ok, ahí te va Soy tu vaquera, Frank Soy tu vaquera Dime, vaquera, Frank Soy tu vaquera Dime, vaquera, papi Soy tu vaquera Dime, vaquera, Frank Soy tu vaquera Soy tu vaquera, Frank Dime, vaquera ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias, Frank Ya no te andes yendo a dormir Tan temprano, Frank Me dejala aquí solita Ahí vamos Gracias, Frank Isaac, Maracaná, Maracaná, Maracaná Sí, nieve, sí Maracaná, nieve, sí Chiles, ¿por qué chiles? Sí, mejor rúzame Mejor, mejor, Isaac Rúzame, rúzame Dale, dale, dale Gracias, Isaac Rúzame, rúzame Dale, dale, dale Eso está, Isaac ¿Qué pasó, Isaac? ¿Qué pasó, Antonis? Epa, epa Gracias, Isaac Vamos, chiquito Ya no, chiquito A 20 Sí, vamos a chicar A 20, Alexis Hola, nano Sí, vamos a llegar, chiqui Vamos, chiqui, baby Sí, vamos a llegar O no, vamos a chicar Sí, vamos a chicar O no, vamos a chicar Dime si vamos a chicar O no vamos a chicar Dime si vamos a chicar O no vamos a chicar Vamos Vamos Si chicamos O no chacamos Si chicamos O no chacamos Dime si vamos a chicar Tú puedes Tú puedes, chiqui, baby Tú puedes, chiqui, baby Vamos vamos gracias isaac por tu corazón coreano gracias isaac precioso gracias frank por tu estas si alex vamos con el tap 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 eso isaac vamos con las pulceras pulceras mandame las pulceras 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 gracias isaac para que para que para que para que para que para que si chiqui compártenos con quien más tengas confianza vamos con quien más tengas confianza envía este like maracas no maracas no que te pasa isaac dario cámate mejor chiles por que haces eso no te vas a querer dario que eres traicionero gracias por ese corazoncito vicioso si prefiero chile dario que las maracas a poco tu prefieres el chile o las maracas a ver hola lia donde estas gracias chile gracias chile chile ya hemos compartido chiqui vamos ay que preciosa chile Ah, pues yo igual digo, Darío, prefiero yo el chile que la maracas Así como tú no prefieres los chiles Capé, yo soy de tu corazón ¿Y tú de dónde eres? Hola, RG Buenas noches ¿Qué te parece este viernes hoy? Tú y yo aquí en ASMR No sé, piénsalo Antonio, ¿ya pudiste? ¿A poco vas a poder con otro? Sí, puedes Ay, sí, chiqui Vamos Quiero ser tú aquí, Antonio, vamos Vamos, Antonio, vamos ¿Te gusta? Mira, aquí tengo dos Acá tengo otras, chiqui, pero no me... Eran, no me... Eran... Lía, porque andabas muy perdida Eso sonó interesante Capé, de amor, le pasamos vecinos de frontera Capé Hola, Sol ¿Cómo está mi chiquitorro? ¿Cómo está mi chiquitorro azul? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Sol ¿Cómo has estado? Ven aquí Imagínate este viernes Todo ello Aquí En live Haciendo ASMR Yo lo hago Y tú lo disfrutas No sé Piénsalo Y sea gracias Ay, Antonio Bueno, ¿qué te parece si mandas cuatro más seis? Con mucho gusto Bueno, te puedo hacer uno aquí Por uno más, claro, que te lo hago en vivo Hola, Mac Gracias por seguirme, Mac Así que sí, Antonio Claro Hola, Arturo ¿Dónde estás, Arturo? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te ve, Arturo? ¿Quieres que vaya por ti, Arturo? Chiquis, chiquis Dime paquera Tania Soy tu paquera Dime paquera Papi Soy tu paquera Soy tu paquera Tania Soy tu paquera Como Antonio Quiero un zinc Le vamos a hacer un zinc Nomás déjame Muevo mis clichitos Para acá y para allá Y para todos lados Vamos a ver si no funciona Ay My love, Lea You are my love, chiquis Baby Ay, ese no era Déjamelo Ya le llegamos a 20 Yo tengo 18 Me aparece 18 A ti ya te aparece 20, chiquis Baby Mac Ven aquí Mac Vamos a ver si no funciona Nuestro zinc Antonio Gracias por tu sombrito Gracias por tu sombrito Vamos, vamos, vamos Vamos, chiquis Lía Dime dónde no viste perdida Yo quiero saber Mi tercer chisme Andabas con otra Con otra streamer, Lía Ay, dime Para Poneme muy triste, chiquis Dime Antonio Sí, sí pude, Antonio ¿Quieres verla? Me lo prometes, Lía Me lo prometes Azul, gracias Las de equipo azul Las de Las pulseras de equipo esas Hola, hice dónde andas Y sé me seguiste Muchas gracias Ah, bueno, Lía Así sí te perdona Víctor Ven aquí Víctor Ven aquí Y sé Ven aquí Te invito a que vengas conmigo Te invito a que vengas conmigo Hola, Amy Hola, Amy Y sé Es la primera vez que entras a mi live Y sé Es tu primera vez aquí conmigo Sí Antonio, si estás aquí para enseñarte tu sing, chiqui baby Y le tomes captura Mira Ay, Azul Ay, pero Azul Gracias Y se dice Soy nuevo Pues bienvenido Y sé Imagínate Y sé Hoy viernes Tú y yo Viendo este ASMR No sé Y sé Piénsalo Gracias Azul Déjame le colpe la vaquera Ay, Azul Si te da Quera Papi Si te da Quera Dime Vaquera Papi Si te da Quera Dime Vaquera Papi Si te da Quera Dime Vaquera Papi Si te da Quera Soy tu Vaquera Papi Si te da Quera Dime Vaquera Papi Si te da Quera Soy tu Vaquera Papi Si te da Quera Azul También quieres un sing, chiqui baby Ay, perdón por ese ruido Antonio Sale al revés Pero Todos vamos a entender Que dice Ah, Antonio En mi canal de YouTube Tú se va a ver más bonito Para que luego Lo vayas a ver Déjamelo pongo De este otro lado Espérame Hola Cinemax ¿Cómo estás? Ahí está Chiqui baby Déjame abajo El cablecito Ahí está Antonio Aquí me quedo Dice Bienvenida Dice entonces La pasaremos Incluible Chiqui baby Tómale captura Hola Omar García Omar García Ven aquí ¿Qué te parece Antonio? ¿Te gusta? Ya le tomaste captura Jorge Maracas No Jorge No hacemos maracas Porque luego Tick tock Se enoja Jorge Mejor Mándanos un sabrero Jorge Te hacemos El baile De la vaquera Ay Antonio Dime Que si me tomaste ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Me lo repites? Ay Antonio Pero no salí toda fea Dime cómo salí Si no lo repito Así Así Es que no quiero salir Bien fea Antonio Así Así Espero haya salido bonito Azul Tú también quieres azul Tú también quieres un Un zinc Azul O tú no quieres O tú no quieres O tú no quieres Ay Jorge Es que a mí también me gustan las maracas Sí salió bien Antonio Pero cuando las he hecho Tick tock me castiga Chiqui Y ya tengo miedo Que papi Que papi Tick tock me castigue Jorge Así que te invito De tu corazón De tu corazón Y tú De dónde eres De dónde eres Chiqui De dónde eres De dónde eres No se les olvide Me regales Tap Tap Hola Harley ¿Cómo estás Harley preciosa? Chiqui Este Se va a subir pronto Antoni Pero mientras Suscríbete Para que no te pierdas Cuando lo suba Así que Antonia En mi perfil De tic tock Aquí en mi tic tock Te dejé Mi canal De youtube Toñis Ahí está Mi perfil Aquí de tic tock Entra a mi perfil Y ahí vas a ver Mi canal Aparezco como Yes Yes En youtube Suscríbete Es gratis Pero si te suscribes Me vienes Y me avisas Va Osamis Te había sido Osamis ¿A dónde te me fuiste? Lea Y no me abandones Chiqui Luego dicen Ay yes Ya no Ya no me hablas Ya no me pelas Y yo fui Alguien que estuvo contigo Pero es que luego Me abandonan Y yo no quiero Que me abandone Nadie Sí Cinemax Lo vamos a subir En youtube Así que Cinemax Te invito A que te suscribas A mi canal En youtube Te dejé Mi canal En mi Perfil De tic tac Hay es De no mindfulness Bien Sab Antonio como quedo el zinc, si te gusto Borra cuando salgo con caras asi Esas no chiqui, pero las borras